Vea, ¿qué hay dentro? Espero que algo bueno. ¡Homúnculo! ¡Ew! Eso que se puso tan de moda. De hecho, ¿qué hace el homúnculo? Tú y yo somos parecidos. Me acabo de acordar de algo. Ya veo. Así que mi destino era hallarme en tu interior. El sonido debe metérseme adentro. Mi nuevo nombre es Naga. Aquí también hay un bloque de piedra, pero no hay nada elegible escrito en la superficie. A mí me parece bastante inútil. ¿Qué quieres hacer, Joker? Examina lo mejor. ¡Oh! ¿Esto es el azul y necesito el rojo o qué? ¡Hombrilla! Los efectos que controlan los murales parecen reaccionar de forma similar. Ha aparecido algo. Pone A01010. Quizás sea una pista de algún tipo. En cualquier caso deberíamos buscar por si ha cambiado algo. Probablemente. Aquí hay un botón y un bloque de piedra. Pulsar botón. ¿Se abre? No. Bueno, entonces el nivel de seguridad era una trampa. No lo creo. Con este mecanismo no creo que baste con pulsar el botón. ¡Maldita sea! ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vale. Yo lo dejo caer. No me tratarías igual si fuera una joven. ¿Verdad? Es cierto, ¿no? No es verdad. Vale, pues no sé. No sé qué decirle a los bichos. ¿Vale? Son gilipollas. A ver si me queda claro. Me estás diciendo que matarías a cualquiera a ese joven o viejo, ¿no? Acabo de darme cuenta de que estás siendo muy agresivo. ¿Esto es lo que los humanos llamáis una propuesta? Eso es un mito. ¿Siempre das por hecho que todo el mundo miente? Nuestros gustos coinciden. Espera, recuerdo algo. Soy Lamia. Esto es el principio de una gran relación, larga relación. Vale. Vale. A cero. Estamos... ¡Se ha apagado! ¡Puedo darle de nuevo, Joker! No, no. Que yo creo que se quede apagado. Ya veo. Sí que es posible volver a encenderlo. Parece que tendríamos que... Tendríamos que poder encender y apagarlo. Si logramos... Y... Alán, que viene todo este drama. Una chavala llorando. Me lo dejo a Jimmy. ¡Eh, gente, mirad! Bien, bien. Que se caben. Las rocas gigantes están rodando por el pasillo. Tío, no paran. Seguro que esto va a salir bien. Volvamos a pulsar. Supongo que es que necesitamos el... ¡Oh, oh! ¡Eso solo lo ha empeorado! ¡Hace algo, Joker! Espero que se les acaben. ¡Ja, ja, ja! Y le doy una patada. O que se atasquen. También podría molar. Ajá. Que se meten un poco unas dentro de otras. ¡Ha parado! Y si vamos al pasillo de las rocas gigantes. ¡Ahora está iluminado tal y como pensábamos! Hay otra... Hay inscripciones rojas encima. Esta vez ponen R01100 y A1. ¡Joder! Mira. R01... Cosas. ¡Ja, ja! Cerito, cerito, cerito... Te doy en el botoncito... Y cuando ya esté todo a punto... Al fin te meteré el pi... Botón. ¡Bien! Parece que aún nos queda trabajo por hacer. Sigue funcionando como antes. ¿Qué? El bloque de piedra ha cambiado de color. Ahora es rojo. Parece que ha reaccionado al bloque que vimos antes. ¿Qué quieres hacer, Joker? Pulsar. Que yo creo que esto va a abrir la puerta de antes. ¡Bien! La puerta se ha abierto. Me pregunto qué habrá más allá. Supongo que pronto lo sabremos. Por cierto, ¿qué pasa con todas estas cosas? ¿Se representan el estado mental de Futaba? No sabría decirte, pero... Esto demuestra que podría no ser un objetivo tan sencillo como esperábamos. Bueno, ya hemos abierto la puerta. A ver qué pasa ahora. Pues llevamos... Cuatro. De siete pecados capitales. Así que nos deben quedar dos mazmorritas. ¿No? La segunda semilla de SEO. Joker hace honor a su reputación. Hace unos chistacos graciosísimos. ¿Oísteis lo que dijo antes del pene? Ja, 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 ja. Pero en realidad... En realidad era una columna. Vale. Es el mismo mecanismo que vimos antes. Tenemos que tocarlo y pasará algo, ¿no? Venga, vamos a intentarlo. Je, 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 je. Ah, chiste de pollas. Mira que bien. Ya está... Está llorando. Pobrecita. Ya está, aunque esté difícil de ver. Este también está desordenado. Reconstruyémoslo con los controles. Parece que vuelve a estar en orden. ¿Está tirándose delante de un coche? ¿Será el momento en el que la madre de Futaba se suicidó? ¡Otra voz! Futaba... Eres... Es que... Bueno, pero hemos avanzado mucho. A lo mejor no está tan lejos, ¿eh? A lo mejor podemos hacerlo. Murió justo enfrente de Futaba. ¡Qué horror! Entonces el deseo de olvidar esos recuerdos ha hecho que los reprima. Tengo la sensación de haber llegado bastante lejos. Creo que pronto llegaremos a lo más profundo. Espera, estamos subiendo escaleras, así que tendría que ser lo más alto, ¿no? En cualquier caso, el tesoro está cerca. Espero que no quede mucho. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Hay algo más de lo que quieras hablar? ¡Qué formas tan maravillosas! A Yusuke le gustan los hombres delgaditos. Ver estatuas tan excepcionales en persona es todo un privilegio. ¡Examinar agujero gigante! ¡Te abro el culo! ¡Qué profundo! ¡Ay, no! ¡Mi cabeza! ¡Qué dolor! ¡No, no! ¡No me hagas estas cosas, Sam! ¡Por favor! ¡¿Qué al menos haces esto?! ¡Es un Geodot! ¡Geodot! ¡Tampoco es una distancia que podemos saltar! ¿Qué hacemos? ¿Un interruptor? Pero no parece que haya trampas ahora mismo. Pulsar. Que sí que hay. Igual ahora hay más, pero bueno. ¡Se ha movido algo! ¡A saber qué ha sido! ¡No parecía muy lejos! ¡Jejeje! ¡Pues ya estaría! ¡Estáis a tope! Todo lo que no queríais hacer ayer. ¿Os ponéis hoy, no? ¿O qué? ¡Joder! ¡El moroto electrificado! ¡Ay, mal! ¡Me encanta! ¡Qué cruel! ¡Por Dios, pobrecito! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Novecientos cuarenta y dos! Esto es... Ahora entre... Entre que mandamos el aviso y mierdas... Debería... Debería ponerme a tope con... Con eso... Con eso como una prioridad, eh. Lo siento, Yusuke. Iba a quedar contigo, pero... ¡No! Matadme. O sea, seguro que hay algún jefe que tiene un ataque... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué está pasando? Ah... Eh... 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 Por favor... ¿Esto cómo lo arreglaba yo? Que... Que no me... Eh... Ah... Eh... No... Vale, vale. Todo guay. 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 Me... ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, coño! ¡Joder! ¿Por qué te...? Ah... Mi cabeza. ¿Por qué tengo tan mala suerte, tío? ¡Ay, monos! ¡No! Ya lo podías haber hecho antes, cabrón. Está todo triste. Porque en ese plan... Lo hemos hecho como seis veces. Creo que está perdiendo el efecto. ¿Qué...? Ryuji, ¿crees que si lo seguimos haciendo, Rangu será mi amigo? Este ataúd tiene un diseño distinto al resto. No despierta vuestra curiosidad. ¡Qué raro! ¿Por qué no le echamos un vistazo? Venga. Espero que no sea un enemigo. ¡Uh! Un botón. ¡No puedo creer que hayas visto que era un truco! ¡Bien! ¡Eso tiene que ser un botón secreto o algo! ¡Probemos a pulsarlo! ¡Pulsar! ¡Bien! ¡Ajá! ¿Qué ha sido? ¡Eso ha acabado de ir algo! Ahora vamos a tener que hacer una interesante cadena de botones que pulsar. ¿Qué son esos grifos extraños que estamos encontrando? Estas curiosas combinaciones de números y letras. Pues... Eso se llama dos. Nunca imaginé que tendría que correr para salvarme de una roca. Creo que ya nada puede asustarme. ¿Tú crees? Porque eras bastante asustadicilla, eh. Parece que hay un botón. ¿Quieres que lo pulsemos? No, yo siempre. Así que estaba más atrás, hijos de puta. ¡Eh! ¡Se ha movido! Sí, me pasa desde la adolescencia. Vale. Ahí lo tenemos. Espero que no se activen trampas. Esta es la estatua de Anubis. Me pregunto si tendremos que usar la de... La de Penubis también. Que tendremos que usar esta radiante gema en algún sitio. Llevámosla con nosotros. Ya veremos luego cómo usarla. ¡Coge! ¡Genial! ¡Genial la tenemos! ¿Qué le ha pasado a mi voz? ¡Oh, Dios mío! ¡Es horrible! ¡No! 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 ¡Para allá! ¡Juego malo! ¡Malo juego! ¡Mirad! ¡Un demonio del tesoro! Explícamelo. Porque yo no lo entiendo, tío. Bueno, me han dado mil de dinero. Y un Hiranja. El maestro de Nanunto. Me río porque estoy... Porque estoy perjudicado. De verdad que... Me he empezado a preocupar un poco. Fuera de coñas. No... No me son... ¡Oh, sí! Sí que estuve. Pues no me sonaba de nada. ¡Pero ya está! Ya está. Solo hay un camino. Parecía que eran mil, pero en realidad era solo uno. ¡La verdad! Y podríamos morir de forma muy estúpida por ellos. Vale... Justice prevale. Creo que es la primera vez que gana ella. Y tiene miedo. Andras te ve mejor. Pues con los ojos cerrados. ¿Qué me estás queriendo decir? Y por fin. ¿Qué me estás queriendo decir con eso? Que soy muy feo. Y es mejor mirarme con los ojos cerrados. Llegas tarde. Pensaba que habíais muerto. ¡Qué poco ha faltado! Todo por culpa tuya. ¿De verdad quieres ayudarnos? ¡Aclárate, joder! No estoy segura. Ya no queda mucho. ¡Otra vez más! Esto es por haberte metido con ella. ¡Cool! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Bueno. No nos tiene por qué ir bien, porque estamos jodidos. Pero si es solo un combate, podemos. ¡Toma el genio! Nos ha metido a todos en este embrollo. ¡¿Esto es culpa mía?! ¿Quién osa profanar la paz a este lugar sagrado? Esta es la tumba de la faraona. ¡Que nadie perturbe su descanso! ¡Ya no podemos retroceder! ¡No tenemos escapatoria! Me acabo de dar cuenta de una cosa. Tengo personas nuevas y no las he usado. Y a lo mejor... Quizás... Alguna de ellas tiene algo fuerte contra estos tipos. Antes de nada... Esta es débil al... hielo, creo. Así que empecemos. ¡Bien! Ese otro es débil al fuego. ¡Ah, pues no! ¡Me equivoco! ¡Ah, pues sí! ¡Ah! Me había olvidado de este tío, es verdad. ¿Cómo coño me había olvidado de este tío tanto? Es impresionante. Vale... A ver qué pasa... Sí, sí, sí. Nos enfrentamos a este tío. Me había olvidado de él por completo. Es como que lo recordaba, pero no me acordaba de él al mismo tiempo. Me sonaba haberlo visto, pero no... Vale... Luce el ataque del enemigo. Que más que nada lo que hace él es convertir cosas, pero bueno. Riri se ratonizó. Entonces... A ver... ¿Sabemos algo? No... De hecho no hemos probado prácticamente cosas con él, coño. Vamos a empezar. Venga. Vamos a hacer... Maeja. Que seguro que no funciona. Le recupera vida. Cojonuda. Seguro que hasta lo ponía ahí. Vale... Vamos a probar... Por hacerle daño a la otra, más que nada. Ah, era débil a esto. Eso no lo sabía. Vale... Pues hazle un cambio rico a mí mismo. Y vamos a probar otra cosa que no sea darle vida. Vamos a hacer... Babufu. Creo que ya se lo habíamos hecho. Vale... Ah, porque ya estaba tirada. Pensaba en continuar el tema, pero no. Vale... Marahi... Ah, me confundí. Me confundí. Hice Marahi. Quería hacer... No, da igual. Entonces... Vamos a hacer Magaru... Que no se sabe aún. ¡Ah! ¡Es débil al viento! ¡Toma ya! ¡Qué cosas! Pues si lo sé, me traigo Morgana. El pobre Ryuji no está ahí. Eso implica que haremos menos daño, claro. Sí, bastante poquito, de hecho. Uh... Casi. Vale... Vamos a ver si podemos... Eh... Infrigir la amnesia para que deje de convertirnos en ratas. Bien. Vamos a atacar tal cual. ¿Qué tal hacía eso? Tengo... Nah, no es mucho. Ryuji, te iba a decir yo, macho. Va siendo hora, ¿no? Venga. Vamos a utilizar más Magaru. Genial. Ahora que estamos los cuatro... Creo que ya sí que nos lo cargamos. Venga, chicos. Vosotros podéis... ¿Veis? Casi. Vale... Uh... Bien. Bien. Este lo acabamos de ver, así que lo voy a quitar. Con él. Y ya solo tenemos que cargarnos esta tipa. Toma. Por perra. Toma. Por perra. Toda la teta la ha dado, además, ¿eh? Con rabia. No, no tengo hielo. Pues toma. Por perra. La maté. Por perra. Vale. Ay, no, coño, que era una serpiente. Podemos repetir y aparece otra. ¿O no? Ja, 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 ja. Joder. Mi puta. Ah. La base del... Del cráneo. ¡Mierda! ¿Qué narices le pasa? A ver, tranquilidad. Tanto mal genio no os va a servir de nada. Me ha dicho que ya no queda mucho. Al final de este palacio debe estar cerca. Ahora deberíamos poder ver el mural en la pared de enfrente, ¿no? Eso espero. Sí, yo quiero hacer los honores. ¿Qué? Ja, 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 ja. Espera, que ni siquiera sé qué significa. No, porque este está muy, muy complicado. Puede que sea un puzzle demasiado difícil para nosotros. Joder, ni que fuésemos totalmente estúpidos. Solo somos parcialmente estúpidos. Venga. Ala. Pidiéndole que juegue con ella, ¿no? Sí, hemos terminado. Una niña tirando de la ropa de su madre. ¡Mamá! Más voces. Estoy cansada de cenar siempre sola. Solo traes comida rápida. Quiero ir a algún sitio. Llévame a la escorsión. La que se agarra a su madre sería futaba, ¿verdad? No seas tan egoísta. Es que no sabes que trabajo mucho para mantenerte. Oh. Parece bastante enfadada. ¿Será la neurosis maternal que decía la voz de antes? Yo creía que era normal que un niño quisiera pasar tiempo con sus padres. Parece que futaba creció bastante sola. ¿Entonces todos esos incidentes hicieron que su madre se suicidara? Debo morir. ¿Ah? Yo la maté, por eso estoy en esta tumba. No digas eso. Voy a morir. ¡Futaba! ¿Por qué se ha callado de repente? ¿Qué ha pasado con esa personalidad sarcástica? ¿Puede ser que su corazón se esté debilitando? Tenemos que salvarla rápido. Vale. Oye, no se abre. ¿Habrá otra forma de abrirla en algún otro sitio? Había un camino por el que no fuimos. Esta puerta... Me suena. La habitación de Futaba. Eso es. ¿Por qué no se abre? Debe ser, porque según su cognición nadie puede entrar. Me sorprende que hayáis llegado hasta aquí. Tras la puerta se encuentra la cámara del faraón. ¿Entonces el tesoro está ahí? Sí, sin embargo, necesitáis mi permiso para abrir la puerta. Pues venga, ábrela. No puedo, tenéis que hacer que yo os invite. O sea, que tenemos que conseguir... Es lo que estaba pensando ahora. Tenemos que conseguir que la Futaba real se nos abra un poco para poder llegar. Es que este no es tu palacio. ¿Qué quieres decir, mona? No soy tan mona. La sombra es Futaba, pero no la verdadera. Lo que dice es que necesitamos el permiso de la Futaba real. Es decir, debemos hacer que Futaba abra y nos permita entrar en su habitación. Teniendo en cuenta que habéis llegado hasta aquí, podríais conseguirlo. Supongo que debemos volver a la realidad. ¿Pero no dijo el jefe que ya no dejaba entrar a nadie? Sí, vive aislada. ¿Y cómo la vamos a convencer de que nos deje entrar? Quedándonos equiparados no, claro. Debemos intentarlo. Al fin y al cabo es lo que quiere. Opina lo mismo, incluso si no queda otra que entrar a la puerta. Parece que alguien tiene unas ganas tremendas de hacerlo. La única opción es colarnos de nuevo. Colarnos lo pilláis porque tengo una cola que he colado por mi cola. Joker, tú decides cuándo lo hacemos. Asegúrate de pensar en unas cuantas excusas por si el jefe nos pilla. Dejádmelo a mí. Contamos contigo, líder. Bueno, todo el mundo tiene claro cómo proceder. Sí. Antes de que se me olvide, dame el aviso que nos envía Alibaba. ¿Qué vas a hacer con él? ¿No somos los ladrones fantasma? Tenemos que anunciarlo. Si el tesoro está en la habitación cuando lo abramos, tendremos que dárselo para poder llevárnoslo. Queen, ayúdame a pensar en el contenido. Supongo. Eso está más que listo. Tú decís cuándo entramos en tu habitación. ¡Chao! Hola a todos. Aquí era el siguiente capítulo. El siguiente capítulo de Let's Play Persona 5 Royal. Puede que tengamos que ser más directos a estas alturas, como hicisteis conmigo. ¿Eh? ¿Ser más directo, Joker? Quizás, no sé. ¿Salir algún día como amigos? Pero, ¿y si eso hace que proteja su corazón aún más? Solo complicaríamos las cosas. Eres tímido, tranquilo. Te daré tu espacio. Te daré tu espacio. ¡No! ¡No era eso a lo que me refería! Vale. ¡Jejeje! Pobrecito. Tenemos que salir con él un día. ¿Tú qué tal? ¡Ay! No, no, no... No... Vale. ¿Tú qué tal? Ahora, todo depende de si Futaba abre la puerta o no. Sea como sea, tendremos que volver al mundo real. ¡Déjame enviar la visión y vosotros la preparáis todo! ¡Recibida delante! ¡Contamos contigo, Joker! Ella le llama a la cámara del faraón. ¡Jeje! Espero que sea Reflex. Es buena marca. ¡Venga! Tenemos que llegar a la habitación de Futaba. Le daremos una visión a ella también. Vale. Por ahora vamos a salir del palacio. Joker decidirá cuando vamos a su habitación. Vale. Me voy a curar a mí porque... No sé cuánta vida tenía, pero creo que puedo aguantarle dos golpes bien. Vale. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? La me habla. Oye, no tienes por qué matarme. Déjame que me vaya. Vale. Esta la tengo, así que dame un objeto. La mía ya existe en tu interior. Deberías haberme lo dicho. Vale. Te echaré un cable y unos objetos te serían de utilidad. Genial. Este objeto merece la pena. Un guento físico. Vale. Esto no es lo mejor que tienes. ¿Todavía crees más? Eres un sinvergüenza. No está mal. Esto no es lo mejor que tienes. Me gustaría que te controlaras un poco. No está mal. Esto no es lo mejor que tienes. Me gustaría que te... ¡Que me dejas seguir infinitamente! No está mal. Me confundí. Yo quería seguir abusando. No podemos dejar que nos hagan eso y se vayan de rositas. Vale. ¡Uh! El especial de estos dos, es verdad. Venga, dale. Que después le da una lata o algo así. Es muy raro. No lo entiendo. ¿Qué significa eso? Solo sé que a ella no le gusta el sabor. Uva, creo que es. Jamás lo entenderé. Pero eso. Una vez nos salió guay. Otra nos salió mal. Nos ha vuelto a salir mal. Pero estas eran personas que daban igual porque eran recién capturadas. ¡Uh! Soy Cloto. El hilo del destino no deja de girar. Soy la máscara que puede ver tu pasado. ¡Oh, no, tío! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¿Por qué está fallando? ¿Por qué está fallando esto? ¡No mola! ¡No mola nada! Propiedades... Tal... Tal... Hecho. ¡No! ¡No! No me está reconociendo. ¿Por qué está fallando así, tío? ¡Oye, Joker! ¡No me puedo creer que estés tan capante con este calor! ¡Yo me estoy muriendo! Bueno, si existe la opción, deseadme suerte, ¿vale? Voy a intentar grabar otro y si no hay más capítulos después de esto hasta una temporada es que no he podido y he intentado solucionar esto y aún no he podido. ¡Echadme suerte! Vale, aparentemente esto está funcionando. Punto de regreso. La puerta cognitiva está cerrada. Deberíamos volver ya. La puerta ya está abierta. He dicho que está cerrada. ¡Hacia el mundo digital! Déjame cantar eso. Volver al mundo real. Volviendo al mundo real desde el palacio de Futaba. Buen trabajo. Vale, ahora preparados porque nos va a salir todo, ¿no? Creo que no he llegado a salir de aquí. Ahí estamos. ¡Oh, Dios mío! Jajajajaja. ¡Cojonudo! Vale, vamos allá. Por fin hemos asegurado el camino hacia el tesoro, ahora solo tenemos que enviar el aviso. Lo hemos conseguido, pero no hay vuelta atrás una vez que enviemos el aviso, no podemos fracasar. ¿Queda algo por hacer Joker? Tomémonos el tiempo que haga falta antes de continuar. ¡El aviso está listo! ¡Qué velocidad! A ver, chabalada, que ya he escrito tres de estas. Pero sí he sido yo la que lo ha pensado casi todo. ¡Pero no haberte callado! Y la tiene que dibujar Yusuke ahora, ¿no? ¿Qué cara dura, Ryuji? La pregunta es cuándo deberíamos ir a la habitación de Futaba. Bueno, debería decidirlo el líder. ¿Quién es la cara dura ahora? Pero sí que debería decirlo él, ¿no creéis? Sin duda, hay que hacerlo cuanto antes. Todo depende de ti, Rango. Ahí no tienes, al parecer se te ha encomendado una tarea bastante difícil decidir esa mierda. Pero será mejor que no le des muchas vueltas, es hora de actuar. Una vez que lo tengas claro, da la orden en el escondite, como siempre. Vale. Bueno, estudiar está bien, pero los hombres también tienen que cuidar su aspecto. Estar aseado es importante. ¿Cuánto tiempo llevas sin bañarte? ¡Pero es que soy gamer! Vale. Como ya estamos... Como estamos de vacaciones, voy a ir a la Blanc mañana por la tarde. No sé, ¿te gustaría que quedásemos algún día y fuésemos amigos, Rangu? Soy el único con el que no hablas. Es por lo de que intenté dibujar antes, Nuda. Es un sitio fresco y tranquilo, y es relajante tener allí el Sayuri. Es un remedio de paz. Estoy pensando en relajarme y leer un libro. Además, podemos reunirnos con facilidad si pasa algo. Matamos dos pájaros de un tiro. No te preocupes, si ya tienes planes, me pasaré de todas formas. Si te apetece, podemos quedar un rato. ¡Por favor! Yo sé que viene mañana, ¿no? Podría estar bien pasar el rato con él. A ver, no te quería decir nada porque no es mi asunto, pero... Le haces el vacío de una forma muy fea. Me voy a la cama. ¿No estás ya en cama? Ah, ¿y en serio dónde está? Me gustaría hablar contigo. Esta puede ser una buena oportunidad para fortalecerme. Creo que el juego me ha regalado el confidente, ya. Rangu, ¿tienes tiempo? Hablemos. Ahora estoy ocupado. ¿Recuerdas que mencioné mi necesidad de entender el corazón? Pues me está costando. ¿Cómo podré capturar la verdad de la belleza pura? Rangu, ¿qué debería pintar para capturar lo que alberga el corazón? Un paisaje mental, un mundo del sueño, mementos. Ah, ya veo, mementos. Los deseos que emanan de allí son las raíces de la humanidad. Increíble, tienes una visión única de las cosas. Teniendo en mente ese destino, démonos prisa. Oh, ¿nos vamos a meter en mementos? ¿Nosotros solos? ¿Tan mojados? Vale. Pues sí. El reino distorsionado repleto de sombras. La encarnación física de los deseos del corazón humano. Lo mismo que dio lugar a la belleza del Sayuri, también puede generar ideas macabras. Aunque a mí ese aspecto me resulta fascinante. El corazón es como un abismo. Y ahora, en cuanto al origen de mi bloqueo, tengo una idea. Si pudiese dibujar a Andes nuda... ¿Ves por qué no quiero ser tu amigo? En la otra dimensión, fui testigo de la perversión de Madarame. Entonces, el reino artístico en el que confiaba estaba distorsionado por la avaricia y los deseos. Ahí es cuando la auténtica fealdad del mundo se hizo evidente. Desde entonces, mi pincel se ha quedado paralizado por una indecisión devastadora. ¿De verdad existe la belleza pura? Si es así, ¿pueden captarla las manos manchadas por Madarame? Pensar en cuestiones tan intensas solo sirvió para alejarme de la realidad. Las dudas invadieron mi mente. Me costaba encontrar un motivo para coger el pincel. Y la verdad es que aún no he encontrado una respuesta adecuada. ¿Qué te pasa? ¿Te han entrado ganas de pintar? Dame el pincel. Por favor, no me metas prisa. Solo necesito algo más de tiempo. Parece que la incertidumbre presente en este lugar está agudando mis sentidos. Pensé que me iba a dejar pintar. Noto que se acerca una revelación. Sí. He alcanzado la inspiración. Eso será. Los traps son gays al fin y al cabo. No tienes ni idea, Yusuke. Eso será. Qué buena obra. Ay, se me ha acelerado el corazón. Yusuke, deja de pensar en esas mierdas. Qué poca elegancia. ¿Quieres cumplir tus deseos distorsionados, hombre ingenua? Te mataré por interrumpir mi trabajo. Me dijo, hostia, Yusuke es chungo. Mejor hacernos amigos de él, para que no... Creo que me he venido muy arriba. Me alegra que estés aquí. Te doy las gracias. Eres como Teo. Porque voy a muchos sitios. Me has pillado. Me preocupa que no me entiendas. Era una manera de hablar. Me refería al hermano de Van Gogh, Teo. Oh, el que intentaba ayudarle con sus temas de depresión y esas mierdas. Van Gogh no alcanzó la fama en vida, pero tuvo un gran apoyo de su hermano y admirador. ¿Un admirador? Bueno, no existen muchas personas que quieran lidiar con mi excentricidad. Por cierto, ¿qué llevas en la mano? ¿Una carta? Una carta en blanco. Es la carta en blanco que se le cayó a la sombra. ¿Te ha inspirado? ¿Vas a pintar en la carta en blanco? Cada vez que veo papel en blanco, siento el impulso de dibujar algo. ¿Puedo? Vale. ¡He hecho un pene! ¡Bien! ¿Cómo? Un resultado satisfactorio. ¿Qué te parece? No está mal, ¿verdad? Dentro de poco el bloqueo será cosa de... Recarm. ¿Vale? Mi dibujo se ha convertido en una carta de habilidad, ¿de verdad? Un poder increíble. En efecto. Rangu, ¿te importaría ayudarme un poco más? Si consigo superar el bloqueo, ¿podré ayudar a nuestro grupo como antes o incluso más? Ya sé. ¿Y si como ladrones que somos hacemos un pacto? Cuento contigo. Sí, puedes confiar en mí. Siento la confianza que Yosuke tiene en mí. Este es el juego diciéndome definitivamente... ¡Hazte amigo de alguien! ¡Hostia, hostia! En plan de... Tenías dibujitos en la libreta de tu cuarto. ¿Qué han te enseñado a dibujar? Han encontrado varias cartas entre tus pertenencias. Copias de un mismo diseño. No tengo ni idea de para qué se usaban estas cartas. Pero alguien de tu entorno domina esas artes. ¿Qué obligabas a hacer a esa persona? ¡Hasta ella sabe que este no era mi aliado! Todo eso en plan de... Tenías que tener a alguien que te enseñase. Tenías que tener un amigo que no sé qué. ¿A quién conocías que no sé cuánto? Y con este... ¿A quién obligabas a hacerlo por ti? Sin tener ninguna relación de amistad. Yo soy tú, tú eres yo. Has adquirido un nuevo voto. Al nacer la persona del emperador, los vientos me otorgan... No sé qué. Ya es suficiente por hoy. He hecho un boceto. Lo terminaré en la residencia. Te avisaré cuando esté listo. Muchas gracias por tu ayuda hoy. Sin ti no habría descubierto esa maravillosa fuente de inspiración. No esperaba que mis dotes artísticas fueran a serle útiles a los ladrones fantasma. He de cumplir con mi parte del trato para dar lo mejor de mí. Solo tienes que pedírmelo. Gracias. Soy yo quien debería darte las gracias. Sin tu ayuda no podría haber terminado la obra de hoy. Por ahora deberíamos volver. Tengo que dar el toque final lo antes posible. Mi pincel va a volver a las andadas por primera vez en mucho tiempo. Genial. Hasta más ver. Amigo. ¿Qué? Por la lluvia no te oigo. Me cago en la... ¿Pero qué va a hacerme Jed? Me cuesta imaginar que podría ser. La gente se ha indignado un montón con todo eso de la purga. Y pensar que el grupo mundial de hackers iría por nosotros. ¿Y si pasamos de ellos? Hay que actuar. Ya, pero... Sea como sea, tenemos que contraatacar. Nuestro mejor baza sería Alibaba. Pero tal y como está ahora quizás no puede hacerlo. Entonces supongo que deberíamos pensar en otras alternativas. Sí. Lo mejor será tener el máximo número de soluciones posibles. Bueno, no hay tiempo. Así que a ver si se nos ocurre un buen plan, ¿no? Ahí está la otra. ¿Qué hacéis? Os he dicho otra vez. ¿Vais a hacerme esperar mucho más? ¿No os importa que os entregue la policía? Oña, echa el freno. Solo necesitamos un poco más de tiempo. Imposible. Estamos haciendo todo lo que podemos. Si de verdad no puedes esperar más, adelante. Ve a la policía. ¿Eh? Quizás pueda daros algo más de tiempo. ¿Quizás? Alibaba no sabe lo que pasa. Seguro que se está poniendo nerviosa. De momento tenemos que seguirle la corriente. Vale. ¿Eh? Para evitar los golpes de calor me han tenido hidratado. No os parece que te preocupa mucho el tema. Has venido porque has leído mis mensajes, ¿verdad? Quiero hacer el ensayo clínico. Ya que se está. Hay algo que tengo ganas de probar. ¿Te importa ir a la parte trasera? No, no me importa darte por culo. Esa persona de Mandragora puede estar charla. Siento que mi vínculo se fortalecerá pronto. Genial. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres pasar el rato con Takemi? Pasa el rato con ella. He conseguido llegar tan lejos gracias a ti. Ahora puedes bebértelo sin problemas, ¿verdad? Sí, pero preferiría que no fuese el caso. ¡No te he dado de nada! Muy bien, eso es todo por hoy. Ya te vas a casa. Si tienes tiempo, ¿por qué no te quedas a comer una manzana? Es un regalo de una de mis pacientes ancianas. Me ha dado un montón. ¿Seguro que no es la mala de Blancanieves? Hola, doctora Takemi. ¡Oh, llamada! Tenía una conferencia médica cerca, así que se me ocurrió venir a verla. ¿Quién es este? No parece un paciente. ¿Por qué? Estoy sentado en la cama de los pacientes. Lo tengo contratado tipo parcial. Me hace encargos de todo tipo. De todo tipo. ¿Hay algo que quieras tratar conmigo? He oído que me ha robado a una paciente. Una niña con bronquitis. Vino aquí con su padre. ¿Bronquitis, dice? Bueno, no tenía ninguna intención de robársela. Yo no le pedí que viniera a mi clínica. Ahora dicen que una consulta de medicina general atiende mejor que un hospital universitario. Medicamentos originales. ¡Ja! Lo que hace aquí es simplemente absurdo. Tiene razón. Hubiera hecho la vista gorda si se hubiera limitado a pudrirse en este barrio. Pero este es mi último aviso. Cierra esta consulta y renuncia a su licencia médica. Haz el favor de callarte. ¿Qué has dicho? No te preocupes. Vaya, parece caerte muy bien. Quizás debería revelar la verdadera identidad de esta mujer. Es un monstruo que torturó a una paciente con un medicamento no aprobado. Horrible, ¿verdad? Era una niña tan valiente siempre sonriendo. ¿Era? Oh. Ha fallecido. ¿Qué? Quizás usted sufre el mismo destino, ¿eh? Ella es la peste, al fin y al cabo. No me mienta, aún le quedaba tiempo. Se estaba recuperando poco a poco. No puede haber empeorado tan rápido. Y sin embargo, así fue. Lo habrá estimado mal. Pero volvamos a lo que me trae aquí. No vuelvo a quitarme ningún paciente jamás. No le conviene hacerme enfadar. Miwa ha muerto. No, no. Ella era el motivo por el que he estado trabajando todo este tiempo. Curarla era mi única. Es imposible que... Pidamos más información. ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo? ¿Qué sentido tenía? No puedo. Contraataquemos. Si la enfermedad la mató, curemos la enfermedad de todo el mundo. ¿Contraatacar? Ahora me siento mejor. Gracias por tu ayuda, conejilla de indias. Siento que mi vínculo con Takemi se está fortaleciendo aún más. Ojalá no te hubiera dejado ver ese lado de mí. Me alegro de que lo hicieras. ¿Sí? Bueno, supongo que no pasa nada. Eres tú. Vete a casa por hoy. Ya seguiremos con esto otro día. Colaborar en un ensayo clínico tan turbio ha aumentado mi coraje. En cine, si vas con un amigo, podría ser una experiencia distinta y ir tú solo. Bueno, ¿quieres ir a ver la peli con Makoto? Vamos a verla. Gracias. Quedamos enfrente de los cines de Shinjuku. Venga. Vale. ¿Qué tal va a ir esta experiencia? Está flipándolo, ¿eh? Esta acción esta. ¿Qué coño dirán, tío? ¿Por qué no le ponen subtítulos a esto? Qué rabia. Makoto ha estado apretando los puños todo el rato. Dijera lo que dijera el director, no es más que una excusa, ¿eh? Ya le mola este rollo. Siento que he aprendido más sobre la determinación de la yakuza. Con Makoto a mi lado me sentí como si hubiera visto la película por primera vez. Oh, mola. Esta ya la habíamos visto, es verdad. No ha estado nada mal. ¿Crees que es extraño que a una chica le gusten las pelis como esta? No. Para nada. ¿De verdad? Gracias, creo que es la primera vez que me dicen algo así. Perdóname por haberte llamado tan de repente. Ver una peli de la yakuza solo no mola. Pero gracias a ti me lo he pasado muy bien. Bueno, volvemos de casa. Oh. Disculpa el mensaje tan repentino. ¿Estás libre mañana? Un compañero de trabajo me ha dado entradas para un acuario. Sería una pena no usarlas, ¿no? ¿Quieres venir? ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres ir con Akechi? Sí, sí. Comprometerse. Me alegro. Pues mañana vamos. Te envío la dirección del acuario de Shinagawa y quedamos allí. Noche de chicos en el acuario. Seguro que lo pasamos bien. No creo que sea tan raro. Ahora que has dicho que no es tan raro, lo has hecho parecer raro. Hacía mucho que no venía a un lugar como este. Siento verte arrastrado. Es un lugar agradable. Me alegro de que te guste. Esto te pega, ¿eh? Lo dudaba. Pero fíjate por dónde... ¿Tengo alguien de la justicia? Porque me han salido tres. ¿Eh? Dime qué es ella. Oh, no. Es la otra. Ya decía yo que me asonaban esas gafas. Mira quién anda aquí. Y también está el otro príncipe detective. Un momento. ¿Cómo? Ni una palabra, por favor. Lo siento. Pero eso de lo mismo. ¿Por qué estás con Akechi? Le he pedido que me acompañaran. Nos llevamos muy bien. Yo sospechando muy fuerte. Tú eres... No me hagas caso. Solo soy una periodista. A veces me ayuda con los artículos. ¿Qué iba a pensar que eres amigo del famoso detective, eh? A diferencia de ti, el no apoyó a los ladrones fantasma. ¿Puedo haceros unas preguntas sobre vosotros dos? Si quieres. Venga ya, solo era una broma. No soy ningún mozo que lo desea seguir, pero tampoco me voy a meter en la vida personal de un menor. Pensaba que esta noticia iba a ser aburrida, pero menuda sorpresa me he llevado. Bueno, hasta la próxima vez que necesito información. Veo que tienes amigos en los medios. A ver si me he enterado. ¿Tenéis algún tipo de acuerdo profesional? ¿Qué pasa? No es nada malo. ¿Y estos peces? Estás haciendo que parezca más sospechoso. Lamento inmiscuirme, es que eres muy interesante. Gracias por acompañarme hoy, deberíamos volver a casa. Los ladrones fantasma no han respondido a Medjad, ¿qué les parece? Lo más probable es que los ladrones fantasma no tengan forma de enfrentarse a ellos. Al fin y al cabo, Medjad es bastante diferente a los demás rivales que se han encontrado. Creo que la mejor opción es que desvelen su identidad antes de que haya más gente... de que más gente salga mal parada. No sé de dónde más nos duele, pero acabaremos con ellos. Buah, lo que pasa es que no vamos a subir en la puta vida el de la justicia, ¿eh? Bueno, amo... Quiero ofrecerte mis servicios. Estaría genial. Se me da muy bien dar masajes, ¡meaú! Te daré uno donde quieras. ¿Dónde quieres? ¿Y cómo ha estado? ¿Estás practicando? La cosa es que hablé con mi jefe para que me diese más turnos. Pero me dijo que le daba prioridad a las más jóvenes. Menuda grosería. Se lo podría haber ahorrado, ¿verdad? Es que con la edad no tiene nada que ver... La edad no tiene nada que ver con limpiar una habitación. Y la verdad es que pienso que estoy muy bien para mi edad. Las chicas de mi barrio siempre me dicen que soy muy guapa. Y la niña que vive al lado siempre me pide que la peine. Gracias a eso soy una experta haciendo coletas de caballo, ¿ves? Se me da muy bien. Espera, no me digas que soy la única que pienso así. Amo, soy sincero. Soy una buena sirvienta, ¿verdad? Sí. ¿En serio? ¡Te tomo la palabra! Tú solicitas mis servicios y yo vengo. Me siento y me desahogo contigo. ¿Qué narices estoy diciendo? ¡Eres mi alumno! Mi doble vida de profesor y sirvienta me tiene hecha polvo. Quizás bajo la guardia contigo porque conoces mis dos facetas. Cuanto más vengo, más siento que puedo relajarme. Como sirvienta se supone que tengo que ayudar a mi amo, pero es tú quien me ayuda a mí. ¡Ah, lo siento! Soy una sirvienta terrible. Siento la amabilidad de Kawakami. Tengo que confesarte una cosa. Te mentí sobre la razón por la que necesito dinero. No tengo ningún arma de enferma. Lo de las facturas también era mentira. Ya lo sabía. Nadie solicita mis servicios y no me invento historias así. Ahora lo entiendes, ¿no? Si te relacionas con gente mala como yo, no te pasará nada bueno. Bueno, yo aprendí esa lección. Acabemos con esto. Gracias por solicitar nuestros servicios. ¡Mua! ¡Chao! ¡Mua! 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 ¡Mua!